Mira, quiero contarte una historia que realmente me parece apasionante. Cuenta la leyenda que entre agosto y septiembre del 490 a.C. un heraldo profesional llamado Filippides corría en dirección a Esparta para pedir ayuda. Pues el poderoso ejército imperial de Persia que amenazaba a Grecia estaba acechando. Se dice que Filippides, escucha, recorrió 260 kilómetros de terreno escarpado en menos de dos días. Eso es increíble. Después regresó y luchó y volvió a salir esta vez hacia Atenas. Para llevar las buenas nuevas de que los griegos habían vencido a los invasadores persas en la batalla de Maratón. En esa ocasión, Filippides recorrió unos 40 kilómetros que separan a Maratón de Atenas. Al cumplir con su misión, colapsó y murió extenuado. ¡Wow! Esta historia dio nacimiento a las famosas carreras de larga distancia llamadas Maratón. Filippides era un corredor profesional, sin duda alguna puedo garantizarlo. Pero hermanos, si no hubiera preparado su cuerpo a lo largo de sus entrenamientos, porque para correr de esa manera hay que entrenar, probablemente no habría podido llegar a dar la buena noticia a los suyos. Hoy en día, el liderazgo tal y como el de Filippides está en peligro de extinción. Muchos líderes del hogar y de la iglesia local no llegarán tan lejos como deberían llegar, porque sus cuerpos no tienen el entrenamiento que el ministerio exige y demanda. Y sé que estas palabras son duras, pero son necesarias para nuestro corazón. El desarrollo de una vida saludable debe comenzar por quienes se paran al frente cada domingo y predican el Evangelio. No podemos predicar sobre la salvación de las almas mientras matamos el cuerpo. Henry y Richard Blackaby en su libro Liderazgo Espiritual dicen unas frases que realmente a mi corazón llenan de gran asombro. Los líderes que no cuidan su salud les presentan a sus seguidores una pregunta premiante. Si nuestros líderes no pueden administrar bien su cuerpo, ¿cómo podemos confiarles el cuidado de nuestra organización? Un estudio del Instituto Francis Chopper mostró que alrededor de 1.500 pastores deja en el ministerio cada mes las principales causas depresión y estrés. Según la respuesta a los encuestados en un aspecto de su vida personal, sugieren que el 34,7% dice hacer ejercicio adecuado y el 61,7% reconoce que deberían hacer más ejercicio. ¿Qué nos revelan estos números? Que el ejercicio y la buena alimentación no son un problema ajeno a la vida cristiana y mucho menos a los predicadores, pastores, líderes de nuestras iglesias locales y en nuestras propias familias. Así que piensa en todo lo que hemos hablado y considera la siguiente situación. Mira, yo como esposo he querido transmitir este ideal en mi hogar y he tenido ciertas luchas a la hora de desarrollarlo. Sin embargo, creo con fervor que si comenzamos en casa el cimiento de la mayordomía, nuestros hijos modelarán a Cristo donde sea que Dios los lleve. Desde luego, el liderazgo del hombre en casa también supone llevar al hogar una mayordomía corporal bíblica para la gloria de nuestro Dios. Nosotros como esposos, y hablan los líderes de cáncer, el esposo debe cuidar a su esposa con sus hábitos saludables. Y a un llamado a los maridos, hemos de vivir con sabiduría junto a nuestras esposas. Eso implícitamente conlleva fomentar hábitos saludables de manera sabe en sus vidas. El liderazgo también implica desarrollar hábitos revestidos de piedad y de un ejemplo diario en nuestra mayordomía corporal. Ahora quiero hacer un llamado a los padres. Nosotros los padres somos los mayordomos de la vida activa y nutricional de nuestros hijos. Si nuestros hijos ven padres perezosos, ajenos al balance educativo-nutricional, ¿qué estamos haciendo con sus vidas saludables? También puede suceder lo contrario. Padres inclinados por completo a un perfecto control de la ingesta, del deporte y alejados de la piedad y la formación del corazón. Hemos de rogar por sabiduría en la enseñanza y la educación de la mayordomía corporal bíblica en nuestras iglesias y en casa. Hermanos esposos, recuerden que tu cuerpo le pertenece a tu esposa y viceversa. Al cuidar al cuerpo honramos a nuestro Creador. En la carta a los escesios, Pablo nos recuerda. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida como también Cristo a la iglesia. Por tanto, un liderazgo bíblico es un liderazgo al todo saludable. No seamos el obstáculo de buenos hábitos en la casa, en nuestra familia y en la vida de nuestra esposa a causa de nuestra pereza y el desorden de nuestra actividad física. Queridos esposos, bendigan a sus esposas con hábitos saludablemente bíblicos. Ahora, los hábitos saludablemente bíblicos son necesarios en nuestras iglesias. Es necesario que los cristianos sean modelos de enseñanza también en la vida saludable. Los cristianos tienen la responsabilidad de mostrar al mundo cómo debe de vivirse la vida saludable. La vida en comunidad nos ayuda a desarrollar el compromiso mutuo y una cosa tan importante que he visto a lo largo de mi vida, la rendición de cuentas. Muchos cristianos están solos batallando con hábitos alimenticios en sus vidas por no desarrollar una vida comunitaria. El cristianismo saludable no se vive de manera individualista, sino en comunidad. Yo me beneficio de ver el ejemplo saludable de otros y los otros te benefician de ver mi fidelidad y constancia en hábitos saludables para la gloria de Dios. Muchos hermanos no necesitan una mejor dieta, tampoco necesitan un mejor plan deportivo. ¿Saben qué necesitan? Ver a otros hermanos constantes, fieles, entregados al evangelio y que esto se manifieste en su vida cotidiana. ¿Cuántos cristianos dicen el próximo 1 de enero que comenzarán a realizar ejercicio y comer saludable? Y la gran mayoría, ¿qué pasa a finales de marzo? ¿Siguen con sus constantes metas? ¿Siguen haciendo ejercicio? La verdad es que creo que son muy pocos. La constancia bendice a nuestra comunidad. Hermanos y hermanas, la fidelidad no habla bien de nosotros, sino de el Señor y Dios al que servimos, el que es nuestro objeto de nuestra adoración. No hay nada más hermoso que ver un grupo de personas trabajando unidas para la gloria de Dios en restaurar corazones a través de la vida en comunidad y el desarrollo de hábitos saludables para el servicio a Dios, el servicio al prójimo y el servicio a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, la vida saludable, tu vida saludable, no se trata de ti. Nada se trata de ti, se trata de honrar a Dios. En esa honra al creador de tu cuerpo, estarás capacitado por completo para estar atento a la oportunidad de servicio y para llevar a cabo lo que Dios demanda de ti. Sí, como escribió uno de mis amados hermanos en la fe y mi querido profesor Pepe Mendoza, hemos sido creados para fructificar en comunidad. ¿Cómo podemos entonces ver el Evangelio en ese sentido? En la vida de Cristo encontramos el ideal saludable. Cristo no solo debía vivir una vida perfecta en cuanto a la ley. Mira, piensa por un momento en esta pregunta. Si Cristo era el nuevo Adán, que representaba a la humanidad delante del Padre, era necesario que viviera una vida perfecta para que fuese el sacrificio perfecto. Es así. De tal manera que Cristo no podía ser un glotón ni un perezoso. Ni siquiera tener el pensamiento de tal acción. Él no podía ser un hombre sedentario, perezoso. Cristo es el modelo por excelencia de maierdomía corporal bíblica. Vivió la vida saludable que ninguno de nosotros podrá llegar a vivir. En Cristo encontramos el ideal de la vida en comunidad. Porque lo que Él hizo nos beneficia a cada uno de nosotros por ser su iglesia. Sus obras, sus buenos hábitos me son imputados por el puro afecto de su voluntad. Cristo vivió la vida saludable de manera perfecta. Entregó su propio cuerpo para que el de todos nosotros fuese un día como el suyo. Cristo lo dio todo por su iglesia. Y ahora su iglesia debe darlo todo por Él. Tener hábitos saludables para la gloria de Dios debiera ser sencillo para nosotros los cristianos cuando vemos a Cristo. Así que a la luz de esta reflexión hemos visto que... Varias cosas. En primer lugar, que el liderazgo también debe emplearse a fondo en el modelo de una vida saludable. En segundo lugar, nuestra maierdomía nunca será suficiente. Pero la maierdomía de Cristo sí. Debemos recordar la suficiencia de su obra en medio de nuestros procesos saludables. En tercer lugar, el cuidado corporal es también un cuidado comunitario y de bendición a los que Dios ha puesto a mi cargo. Entonces, como siempre digo, queridos hermanos, si un cristiano fitness tú quieres ser, entonces lo que tienes que hacer es entregar tu corazón. Puedes conocer más sobre esto en mi libro Entrena tu corazón. Que Dios bendiga a su iglesia con fuerza y salud para que así como el corredor Filipe lo dio todo por su pueblo, nosotros también podamos darlo todo por la iglesia de nuestro Señor Jesucristo.